Por eso hoy, como lo prometí, Luis Miguel me planteaba recién gracias por cumplir, como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas se aterriza y se devuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Las retenciones en la Argentina van a quedar 30% para soja, el resto de las producciones regionales, trigo, maíz, sorgo, girasol, todo va a cero. Todas las producciones, incluido pesca, todo cero excepto soja 30%. El Estado va a dejar de recaudar mucha plata, pero a su vez, lo que va a hacer es va a compensar el año que viene con más impuesto a las ganancias, más impuesto a los sellos que seguramente la gobernadora va a cobrar, más impuesto a los ingresos brutos, más impuesto a los débitos bancarios, mayor producción, mayor generación de empleo, entonces eso se va a compensar. Es mucha plata, pero a nosotros lo que nos preocupa es que la Argentina se ponga en marcha produciendo. ¡Gracias!